El objetivo de las autoridades es bajar el número de casos. El plan ya está estructurado según confirman las autoridades de Protección Civil y Salud. Bueno, el plan inicia con una jornada nacional, el día 4 es el plan comunitario, es decir, que significa ir a las comunidades que el Ministerio de Salud diagnostique como los focos más graves. Ahí tendríamos que hacer destrucción de creaderos de zancudo, fumigación, abatización, labores de concientización en todo el país. Esto tenemos que hacerlo en los 262 municipios. El día sábado le pedimos a los empleados públicos que lo hagan en su casa. El día lunes lo realizaremos en los centros escolares y 100 metros alrededor. Y el día martes estaríamos realizando la misma tarea en las instituciones públicas. Tendremos el impacto de esta jornada, la podremos apreciar aproximadamente entre dos y tres semanas después. Es entonces que se evaluará la posibilidad de declarar o no una alerta estratificada que permita concentrar más recursos en caso de que no tengamos una respuesta como la esperada en la población y en las instituciones. Las cifras actuales han aumentado en comparación al mismo periodo del 2013. En relación con el incremento de casos en la semana epidemiológica 12, hasta la semana epidemiológica 12, teníamos un total de 4.915 casos que comparado con el mismo periodo del año pasado de 3.497, significa un incremento de un 41%. Igual con las hospitalizaciones hemos tenido 189 hospitalizaciones más que el año pasado, totalizando 586, lo que representa un incremento del 48%. Aún no se habla de alerta a nivel nacional, pero hay señales en algunos municipios que son muy alarmantes. El índice de larvario o el índice de positividad de casas a nivel nacional es un promedio de 9, es decir, 9%, 9 de cada 100 casas. Pero hay municipios como Hilopango que tienen un índice entre el 30 a 35%, es decir, 35 casas por cada 100, eso es grave. El nivel, el punto de control se considera un 4%. Evidentemente el nivel nacional está al doble y este municipio está nueve veces arriba. En total 13 municipios que tienen un mayor potencial de riesgo a convertirse en una epidemia, pero hay 111 municipios más que están en un nivel de peligrosidad importante. El llamado, amigo y amiga televidente, es para que usted también realice su parte al combatir esta mortal enfermedad. Recuerde, elimine los criaderos de zancudo haciendo limpieza constantemente en su vivienda. Lave pilas y barriles. Utilice abate en los depósitos donde almacena agua. Ante cualquier síntoma no se automedique y busque asesoría rápidamente en las unidades de salud más cercanas.